No, mira, el caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco, ¿quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos, hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga, ninguna adición salvo la del amor son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana en el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos un mercado. ¿Qué defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Encontramos este cargamento, el otro cargamento, el otro cargamento. Le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadición no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Eso es.